Valentina, estamos con Alejandro Lipkovic, él es administrativo y con Yvonne Maya que es médica hepatóloga porque comenzó esta jornada de lucha que se extenderá hoy a partir de las 7 de la mañana hasta mañana a las 7 de la mañana. Son 24 horas de paro, vamos a hablar con ellos para que nos cuenten cuál es la situación que están atravesando y por qué están pidiendo esta recomposición salarial. Muy buenos días, gracias por sus palabras y quería preguntarles acerca de esta jornada de lucha que están haciendo en el día de hoy. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo están en cuanto a los salarios? Bueno, el Hospital Garrahan está llegando a una situación límite. No empezamos con este paro, venimos haciendo reclamos hace varias semanas sin ninguna respuesta por parte del Consejo que administra el hospital que son funcionarios nombrados por el gobierno y mucho menos por el Ministro de Salud o el gobierno en general. Estamos ante un recorte de presupuesto que afectó gravemente el funcionamiento del hospital empeorando la calidad de los insumos, empeorando su cantidad y especialmente destruyendo los niveles salariales. Esto afecta a toda la escala del hospital, esto es importante que se tenga claro. Un hospital abarca un conjunto muy grande de trabajadores, de distintos oficios, de distintas profesiones. Todos hoy ingresamos a este hospital con salarios básicos que están por debajo de la línea de pobreza. Es el hospital de mayor complejidad de la Argentina, uno de los más prestigiosos a nivel regional en lo que tiene que ver con la atención pediátrica y de continuar esta política se lo va a destruir. Empeoran los salarios, empeoran las condiciones de trabajo y dijimos basta. Estamos reclamando que es un 100% de recomposición salarial para todos los trabajadores del hospital. ¿Cuánto cobra, por ejemplo, una enfermera que ingresa, un médico que recién comienza? Mira, para darte un ejemplo, la asignación básica de una licenciada en enfermería que rinde un concurso para ingresar al hospital llega a los 745 mil pesos. En contraposición con esto, los funcionarios que nombró mi ley arrancan en los 5 millones y medio de pesos. Esta es una injusticia intolerable. Van a destruir el hospital, pero nosotros no lo vamos a permitir y por eso estamos en un plan de lucha. Ivonne es médica. Primero, comentarte que admiro el trabajo que hacen día a día atendiendo a tantas familias, porque lo que viene acá es la familia acompañando a ese niño o a esa niña. Cuénteme, ¿cuál es el salario de un médico que está comenzando, que trabaja 8 horas por día? De especialistas y con varios adicionales además del básico, se arranca con 1.200.000 o 1.300.000. Que, bueno, en mi caso, que llevo 12 años trabajando en el hospital y tengo 3 especialidades, es 1.600.000. Imagínate todas las categorías inferiores, lo mal que la pasan porque nosotros no llegamos a fin de mes y no podemos pagar el alquiler y el aumento de todos los servicios. Las categorías inferiores se hacen muy difícil. Incluso con el 100% de aumento que pedimos, algunas categorías no llegan a la canasta familiar, que es 1.400.000 pesos. Muchísimas gracias, Ivonne. Escuchábamos entonces los testimonios. Preocupa mucho la salud pública en el día de hoy, sobre todo en esta jornada de lucha que está comenzando y se extenderá hasta mañana a las 7 de la mañana. También hay que recordar que el presidente Javier Milay y el ministro Sturzenaga manifestaron que no va a haber aumentos para el sector público desde ahora hasta fin de año. Un dato importante a tener en cuenta cuando muchísima gente está bajando la pre-paga y debe recurrir sí o sí a la salud pública. Gracias, Paula. Un saludo grande.